¿Qué deciste? Resulta que un marinero se iba a amar adentro por un año, entonces se tenía que despedir apasionadamente de la esposa. Hace del amor y vuelve después de un año y encuentra un bebé negro africano. Dice, ¿qué significa esto? Yo soy rubio, vos sos rubio, el bebé negro. Te cuento, yo no lo podía amamantar, entonces lo amamantó la vecina, la nigeriana, le daba la teta, al darle la teta negra, el bebé quedó negro. Se quedó pensando, le fue a consultar a la madre, le comentó la situación, ¿puede pasar algo así, mami? Y sí, puede pasar, hijo, yo con vos tuve el mismo problema, no te podía amamantar, te amamantamos con leche de cabra y mirá los cuernos que te salieron ahora, pedazo de boludo. Amido padre, Londres me encanta, la gente es muy amable y todo es muy bonito, pero papá, me muere de vergüenza cuando vengo a la universidad en el Ferrari de Oro, cuando la mayoría de mis compañeros vienen en tren. Un beso, tu hijo Abdul. Amado hijo, te acabo de hacer una transferencia de 20 millones de euros. Te pido que por favor deje de ponernos en ridículo, ve y cómprate un puto tren también. Con amor, tu padre.